Hola, mi nombre es Parú Taján y soy jugador de fútbol, tengo 16 años y me gusta fútbol porque es un arte muy hermosa. Desde pequeño me ha gustado porque yo veo a Neymar, a Messi y son jugadores increíbles y por ello me apasiona el fútbol a mí. Mi posición favorita en el campo es extremo izquierdo porque es una posición que se requiere de mucho compromiso ya que se necesita de velocidad y resistencia ya que como extremo tienes que ayudar al lateral a defenciar y también es una posición que tienes que atacar. Mi gol más recordado fue contra el equipo estudiante, un gol que fue un tiro esquina y de chilena. He salido de cero gol en la cancha pero para mí es algo normal ya que no en todos los partidos se requiere de anotar, también depende si haces asistencia o pues normal. Si tú eres muy bueno, muy bueno puedes obtener una oportunidad para salir afuera a jugar y a demostrar tu talento. Como tal no tengo canción favorita pero si me gusta escuchar canciones brasileñas ya que o sea hace que el cuerpo se active para jugar en la cancha. Mi sueño, mi sueño sería jugar en Inglaterra, en el Newcastle porque no sé es un equipo muy hermoso y pues me encanta y como hablan inglés me gustaría aprender más de esa lengua. Mi recuerdo favorito era que como nosotros jugábamos en la cancha que era de tierra, entonces cuando nos decían que teníamos que jugar acá adentro en el estadio era como una felicidad para nosotros porque no siempre podíamos entrar aquí a jugar. Pues mi consejo es para ellos que se esfuercen y trabajen mucho, que no se distraigan en otras cosas si quieren algo para su vida y es lo mismo en el estudio que como en el deporte. Siempre hay que meterle corazón y listo.